hola que tal amigas y amigos en esta ocasión con un nuevo vídeo vamos a explicar cómo eliminar paquetes huérfanos en linux entonces que son primero que son estos paquetes huérfanos son ciertos programas que no dependen o o no son dependencia de ningún otro programa quiere decir que están instalados pero no sirven o sea no ayudan a la ejecución de ningún otro programa si recordemos que en linux existen una serie de librerías sí que son dependencias de algunos programas entonces los paquetes huérfanos son los que no son dependencia a ningún otro programa quiere decir que están ahí pero no tienen ninguna utilidad o sea están ocupando espacios innecesarios en el disco bueno para eliminarlos vamos a utilizar un programa si eliminar paquetes huérfanos el programa lo pueden instalar desde el gestor de paquetes sinapti o el centro de software igual también el comando para instalarlo va a estar en la descripción este es el nombre del programa está en su versión 0.4.4 si de esta manera el comando de instalación estará en la descripción aquí nos aparece como ven varios paquetes que no son dependencia de ningún otro programa si la gran mayoría son estas librerías y entonces podemos eliminarlo y vaciar espacio en nuestro disco si seleccionamos y damos en aceptar aquí aparecen paquetes huérfanos y de este lado los paquetes no huérfanos ahora damos en aceptar por acá aparecen más opciones si mostrar paquetes desinstalados mostrar los paquetes huérfanos bueno entonces damos donde dice aceptar nos pregunta que si estamos seguros de eliminar estos paquetes decimos que sí y entonces aquí empieza a eliminar que sería paquetes que están en desusos y que pues lo que hacen es ocupar espacio en nuestro disco y nada que empieza a eliminar aquí ya terminó de eliminarlo y entonces bueno nada esto sería todo si les ha servido no olviden dejar su like y suscribanse al canal para más vídeos y pues nada esto ha sido todo nos vemos en la próxima bye chau